¿Cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa Más de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y sean bienvenidos y bienvenidas en esta linda tarde de viernes, ya cerquita el fin de semana y también cerquita del 9 de septiembre, que es el día que se celebra el Día del Niño en nuestro país. Hoy vamos a hacer para que ustedes se guiatan con sus hijos, o por qué no, si usted tiene una cafetería o un emprendimiento y quiera hacer algo para vender y a los niños, esto le pueda servir. Vamos a hacer K-Pops que parezcan como heladitos. Y la verdad es que son muy simples de hacer, son deliciosos y los pueden teñir de diferentes colores, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hacer estos que son tan tan bonitos, están rellenos, voy a enseñárselos de esta manera, es que ahorita los tengo en un papelito. Parecen helados, de hecho cuando los estaba haciendo mi papá me dijo que si estaba haciendo helados y no, no señor, no son helados. Entonces, les podemos hacer miles de formas, podemos usar muchas maneras, podemos utilizar incluso para su salida no fondant, para hacer aplicaciones, para hacerlos para el picháuer, para boda, para de la selva, de Toy Story, lo que ustedes quieran. Simplemente es que ustedes van a captar la esencia de cómo se hace un tipo de estas paletas y ya con eso ustedes pueden hacer el diseño que ustedes más quieran, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la receta. Vamos a necesitar un queque. Yo aquí tengo pancitas de queque que me quedaron. ¿Queque de cuál? Uno que no sea muy grasoso, pueden utilizar hasta de premezcla, ¿de acuerdo? Y que sea queque, no que le hayan, digamos, de sobras, no, ¿verdad? Siempre que sea quequito que ustedes tengan y hayan hecho un poquitito más. Entonces, siempre vamos a utilizar queque. Yo, para las personas que se están uniendo al programa, yo estoy utilizando de la premezcla de puratos, pero pueden utilizar queque. Ya en otras ocasiones les he enseñado a hacer queques básicos de mandarina, de naranja. Todos esos les pueden servir, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que ustedes tengan un queque. Pueden utilizar red velvet, pueden utilizar chocolate, siempre y en cuanto, como les digo, que no sea tan, tan grasoso. Este queque, yo lo estoy desbaratando, lo estoy haciendo en migas. Ok, cuando yo ya tengo mi queque hecho en migajitas, voy a incorporarle, según la cantidad, esto sí es a cálculo, yo lo voy a incorporar un poquito de, puede ser, queso crema o puede ser dulce de leche. Entonces, esto es para unir la miga. ¿Cuánto? Pero, vayan agregando poquitos, agreguen poquitos, porque ya les voy aquí, lo importante es el punto. Entonces, van a ir agregando poquitos. Si está seco y le hace falta, le incorporan un poquitito más. Pero aquí les voy, aquí, lo que quiero que ustedes se den cuenta es del punto. Esta es la parte importante. ¿Por qué? ¿Por qué no les digo una cantidad de tanto por tanto? Porque ustedes puede ser que utilicen un queque que sea un poquito más grasoso. Entonces, esa es la idea. Entonces, vean. Ustedes, a esa amiga queque, como les digo, le pueden incorporar una cucharadita de queso crema o, en su efecto, dulce de leche, en cantidades poquitas y lo van uniendo. ¿Cuándo está? Cuando yo hago esto y no se me pega tanto a las manos. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando la miga está lista, voy a dejarla por acá. Este queque que estoy utilizando es de vainilla y creo que tenía un poquito de ralladura naranja. Voy a dejarla en la miga por acá y voy a trabajar con este molde de paletas. Estos moldes son muy funcionales. ¿Por qué? Porque yo ya, por ejemplo, la semana pasada les enseñé a hacer helados de banano, como un tico chocobanano, en este tipo de molde. Pero pueden hornear, pueden congelar, pueden refrigerar, pueden utilizar hasta caramelo, lo que ustedes gusten. Entonces, voy a traer una servilleta. Ya vengo con ustedes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Los moldes de silicón, cuando los compramos, claramente está que los vamos a lavar con agua y con jabón. Como ping-pong, ¿verdad? Bueno, cuando ya están lavaditos y secos, vamos a pasar, yo lo que coloqué ahorita fue un poquitito de alcohol a mi servilleta. Alcohol de cualquier tipo, de 96 o de 80, no importa. ¿Esto para qué? Para quitar partículas que sean de polvo, cosas que no veamos, suciedad, grasa, etc. Y con esto, cada vez que hagamos, si es el caso de los K-Pops, los vamos a hacer para que queden más brillantes, que queden bien bonitos. Yo, para ser honesta, hice estos cuatro y los trabajé juntos. Pero ahorita, por más rápida del programa, voy a trabajar solo uno. Chocolate, estoy utilizando chocolate, vean que estoy utilizando un recipiente plástico pequeñito, que no puede ser también de vidrio, no hay problema, que no tenga gota de agua. Vamos a utilizar esto con chocolate de este, es el que estoy utilizando. Cordillera de cobertura. Ok, cordillera de cobertura. Puedo utilizar el blanco o el oscuro, pero que diga aquí cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna consulta? Vamos a ver. Buenas tardes, Katia y a todos. ¿Puede ser bizcocho o esponja? Sí, puede ser cualquier tipo de bizcocho, pero hidrátelo. Que quede como una masita, ¿de acuerdo? Estoy utilizando este. Si usted es de otro país, utilicen chocolate que sea sucedáneo, que no sea chocolate real, ¿de acuerdo? Entonces, este lo pueden conseguir en todas las ciencias de tips. Yo lo que hice, este chocolate viene en monedas pequeñitas. Lo que me permite, o me da ventaja, es que yo lo coloque y lo voy derritiendo en el microondas en lapsos de 30 segundos. Ojo para que tengan cuidado. Cuídenle la potencia, porque si está en una potencia máxima, se les puede quemar el chocolate. Entonces, si les da miedo ponerle potencia, perdón, en 20 segundos o 30, hágalo de 15 a 15. Y lo está moviendo constantemente, porque se les puede quemar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a colocar un poquito de chocolate al molde. Voy a colocarle un poquito de chocolate. Y le ayudo a subirlo por las paredes, por todas las paredes. Y si no, tomo el molde y le empiezo a dar vueltas para que el chocolate empiece a fluir por todas las paredes. Si no cubrimos bien las paredes del molde, me pueden quedar muy frágiles y se me puede quebrar la paleta. Entonces, es importante cubrir todos los bordes. Si están trabajando con cuatro, todavía no es complicado. Y así sucesivamente. Vamos a ir cubriendo todos los bordes. Hay que tener mucha paciencia cuando se trabaja en ese tipo de cosas. Voy cubriendo las paredes, no solo el fondo, porque por efecto de gravedad siempre se me va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo ya tengo esto, con mucho cuidado, voy a limpiar los bordes y me lo voy a llevar a refrigeración pocos minutos. No se excedan mucho, porque el tema es que si ustedes exceden, se les va a endurecer exagerado. Entonces, esto lo voy a llevar unos poquitos minutos, porque le voy a hacer dos capas para asegurarme de que va a tener el suficiente grosor. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí estamos con la parte de la cobertura de chocolate. ¿Qué pasa si a mí el chocolate por alguna razón se me endurece y no me dio tiempo? No se preocupe, si usted está trabajando por primera vez con chocolate de cobertura, si esto se le llega a endurecer en su recipiente, lo vuelve a recalentar 15 segundos y él vuelve a su estado líquido. Siempre cuidando, repito, la potencia del microondas para que no les vaya a quemar. Entonces, en eso no hay problema. Otra cosa que les quiero comentar es para yo hacer esta parte rosada, para yo hacer esta parte rosadita, yo lo que hice fue teñir el chocolate en blanco. Es decir, este mismo chocolate no lo voy a hacer porque ya ahorita se los voy a enseñar, este, pero simplemente es tomar un poquitito de este chocolate y utilizar los polvos de Aztec. Yo estoy utilizando este que son especial o matizadores, también le dicen que son en polvo. ¿De acuerdo? Hay dos maneras. En tips tenemos este que es en polvo que dice especial para chocolatería. Tiene que decir especial para chocolatería para que no vayan a tener problemas. Si no usan este, también está el de la marca Cherry and Cake que nosotros manejamos la marca de Cherry and Cake en todas las ciendas de tips y estos vienen aceitosos, son hiposolubles. Entonces, estos son especiales para la grasa o la manteca de los chocolates. ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente para dar color tomo un poquito de chocolate blanco y voy añadiendo y mezclando hasta que me dé la tonalidad que yo deseo. Entonces, podemos hacer una gran gama de colores. Hay hasta colores neón y demás. Para hacer la parte de la cerecita pueden haber dos maneras. O utilizan una bolita de fondant y la tiñan en color rojo o están estas gomitas que consiguen en cualquier supermercado. Entonces, partiendo de ahí, vean, perdón. Nos pregunta que si se puede usar gel. Ven, voy a hacerle la segunda capa en este momento. Gel, voy a traerles el cherry cake para que lo vean. No se puede usar cualquier coloradante para chocolatería. No se puede porque se les va a cuartear. Este también lo trabajamos en tips que son los cocoa colors de la marca cherry and cake y lo voy a poner aquí una gota en mi mano. Estos son especiales, bueno, ni lo voy a poner una mano. Vean, es, ya viene listo y es líquido. Esto es especial para chocolatería y se llama así cocoa colors. Estos tiñan perfectamente y si usted siente que todavía le falta y quiera hacer un negro negro, un rojo rojo que los colores así cuesta mucho atinarlos, mezcla esto con polvo. Especial para chocolatería la marca cherry y este y les va a dar una tonalidad muy buena. Entonces, vean, como he estado hablando voy a colocar esto unos 10 segundos al microondas y lo vuelvo a arretir. voy a darle acá un poquito de tiempo. Vean, yo lo que hice por ejemplo lo puse en una bolsita, lo estoy derritiendo, lo voy a volver a colocar para que se derrita más y en una bolsita uno va a hacer el dripping para el eso. Entonces, van a ver. Entonces, si se me endurece, vean, rápidamente unos cuantos segundos, no mucho y vuelve a su estado líquido de nuevo el chocolate. Si usted nunca ha trabajado con chocolates es súper fácil. En el caso del suceán es muy fácil, el real es otra historia, ¿verdad? Entonces, vean, voy a colocar una segunda capa y voy de nuevo. ¿Por qué dos capas? Para que ustedes se aseguren de que de que no vaya a haber algún problema, voy a decir para que lo vean bien, a la hora de que se les vaya a reventar la piecita de al frente del chocolate. Entonces, con mucho cuidado voy a moverla para emparejarlo mejor. ¿De acuerdo? y voy a utilizar una paleta de madera para helados. Entonces, voy a colocarlo de esta manera. Lo voy a colocar como a la mitad. Voy a tomar la masa que hice de queque de una vez. con mucho cuidado voy a acomodarlo acá. Vean que lleva bastante masita de queque como si fuera un kpop normal pero en grande. y voy a tapar esta parte eso sí cuando colocamos la masa de kpop no lo pongan tan al borde dejen un bordecito porque ahora voy a taparlo con el chocolate ¿de acuerdo? entonces ya voy a hacerlo acá rápidamente lo acomodo para que se vea bien parejo voy a colocar un poquitito más para que quede bien centrado vamos a tapar bien acá ¿qué es lo que hago? voy a dar unos golpecitos para sacar el aire y ya se acomode al molde el chocolate quito los excedentes que tenga un poquitito y así tal cual hay dos opciones puedo dejar la temperatura ambiente hasta que se endurezca solito va a tardar mucho o voy a colocar en refrigeración pocos minutos no se excedan ¿por qué se rellenta un cake pop? porque de repente cuando son de los de bolita o pusieron a enfriar mucho mucho la masa del queque del cake pop o los dejaron mucho rato ahí con el chocolate y plum ¿qué es lo que hace? como el metal cuando se calienta se expande y cuando se enfría se encoge pues lo mismo le pasa a las masas o a las esponjas de cake ellas tienen que empezar a expulsar el frío y por eso se rellentan los queques entonces ¿podemos usar refrigeración? sí pero controlada entonces va para refrigeración y también se revientan porque usaron una masa muy grasosa si usan una masa muy grasosa eso les puede pasar entonces otros consejos eso que les quería decir vean los moldes tan bonitos que nos están llegando a tips son para muchísimas funciones para que ustedes las utilicen en un montón de cosas entonces yo como les expliqué tomé una porción de este chocolate y lo puedo teñir con los colorantes que son especiales para chocolatería los dejé no sirven para que no les vaya a ocurrir algo lo derretí en un recipiente y lo coloqué en una bolsita ¿de acuerdo? entonces yo voy a tomar traigo aquí uno que ya está listo y voy a hacer lo siguiente así para que lo vea mejor nos preguntan que cuántos días de vida útil tienen los capos sí día y bueno le tendrían que hacer yo siempre les digo háganle la cuarentena voy a colocarle la gomita bueno sí la gomita voy a dejarlo así un segundito porque si ustedes ven el dripping está cayendo entonces voy a darle un segundito para que él se detenga y lo acuesto ¿cuánto tiempo de vida? bueno yo les voy a comentar que yo tengo estos K-Pops me los encargó un cliente entonces ¿qué es lo que hago? los estoy haciendo un día antes de la entrega para su mayor frescura si ustedes quieren hacer para vender yo diría que no se excedan más de los tres días si quieren hacer para producir porque ustedes ¿qué tanto tiempo de vida va a tener? va a tener tiempo de vida según el relleno que yo vaya a utilizar un K-Pop generalmente entonces ahora si lo acuesto un K-Pop generalmente va a tener un tiempo de vida dependiendo del tipo de relleno que ustedes utilicen el K-Pop generalmente se hace a base de masa de queque pero si ustedes quieren hacer un K-Pop de esta manera porque los K-Pop solo hay de una manera y solo de bolita pero si los quieren hacer con otros rellenos en el caso los de paletita de helado pueden utilizar dulce de leche pueden utilizar Nutella o rellenos que se sostengan bastante que si se puede usar cacao negro en lugar de blanco y claro pueden utilizar este por ejemplo ahorita Tix está manejando los de la Harvings o pueden utilizar los de Cocoa Cosa Rica que también los consiguen en todas las tiendas de Tix ahorita tenemos este con sabor a maracuyá y es deliciosísimo estos son sucedáneos se pueden derretir igual que chocolate blanco si ustedes quieren hacer otros diseños por ejemplo que quieran hacer el señor carepapa o así ahora nos pregunta que como los almacena yo ya casi les voy a explicar como los almacena no se me va a olvidar ahora también tenemos confitillos en especial ahora si viene el día de niños ustedes pueden utilizar por ejemplo esos de avioncitos o esos de fresitas pero hay un montón o no de diseños más entonces podemos pegar confitillos y como bueno el chocolate si ustedes quieren pegar confitillos tienen que pegarle al chocolate con chocolate entonces pueden tirar chocolate y cuando todavía está caliente van a pegar los confitillos porque si no de otra manera no se les van a pegar yo a estos les voy a utilizar voy a utilizar este atomizador manual o pulverizador que lo consiguen en Haciendas de Tips se le puede colocar pulvo de oro matizadores ese que estoy utilizando es un perrado entonces yo simplemente tomo dice una de las muchachas que ella tiene chocolate capuchino ah si no se si se ve que si se puede usar ese capuchino de que marca de estos de Harvick si si claro si eso se daño lo pueden utilizar y que vean no se si se ve el brillo si ahí ahí si se ve ven para que se vean como perladas como todas bonitas entonces así sucesivamente vamos a irle colocando cada una y dice que si siempre se dejan a temperatura ambiente los tres días ya les voy a explicar esa partecita ya 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 se los prometo que se los explico vamos a ir por partes entonces vean ya esto está le voy a colocar el brillito para que se vean bien bonitas me falta solo esta que es la que le acabo de colocar eso estos pulverizadores vean es el polvo en seco el polvo en seco no tiene ningún líquido estos son especiales para esto los consiguen en todas las tiendas de tips y este es pequeñito hay uno enorme ven entonces vean ahí ok forma de empacar y conservación y una vez para que este se queden con esa parte del té dice salvadora que tiene una duda con las galletas glaseadas que como la podría contactar este cualquier cosa que nos escriba el 61 30 06 06 que es el whatsapp de tips dice si es de la receta o así con las galletas glaseadas el mejor resultado siempre siempre para ese tipo de galletas va a ser utilizar deshidratador porque esa receta es para que tengan un mejor acabado nos pregunta este la hora que el hijo de ella lo hizo este como perdón con dulce de leche ajá pero esa forma bueno no sé si ahí me puede poner esa muchacha dice que hizo la miga compacta con dulce de leche y costó que se secara el chocolate para desmoldarlo y lo tuvo que meter a la refri y otra vez costó desmoldarlo y quedó opaco puede ser que la miga de queque sea muy grasosa por eso les digo que el queque que vayan a usar no sea exageradamente grasoso y no sé si la cantidad de dulce de leche que le colocaron se haya excedido o sea cuando ustedes hacen esto vean que yo la masa la masa la puede hacer una bolita ¿verdad? una bolita incluso puede ser que para esto yo me haya excedido tiene que ser un poquito más seco pero una bolita que sea firme y que no se me haya desbaratado si es para que de acuerdo vean que igual la mano la tengo brillante pero que sea una bolita que no tenga grietas entonces cuiden mucho la cantidad de primero el tipo de miga que estén usando hay que aquí dos la cantidad que vayan a usar de dulce de leche o queso crema porque el tema es que si no les queda muy pegajoso y el chocolate va a costar que lo contenga dice que si ese polvo se le puede poner vodka si se puede ponerle vodka si ustedes van a pintar una galleta o un glaseado pero con el atomizador con esto no hace falta esos polvos incluso el del oro va así y tira directo como un polvilizador y funciona mucho cuando ustedes quieren hacer bordes en queques de lustre como los de merengue los de water cream que ahora están de moda los de oro rosa tenemos todos esos amatizadores en tips recuerden que nuestras sedentes habilitadas son Liberia San José Pabas y San Pedro todos esos colores en polvo tips los tiene y esos polvitos van acá en seco eso no tiene líquido para que el polvo se digamos cuando va en el aire y pegan el producto se adhiera el producto pero si ustedes esto es para que vaya el polvo en seco en líquido mejor usen un pincel o algo así nos pregunta que como saber que un queque se ve muy grasoso cuando un queque se ve muy grasoso ustedes lo sienten en la mano lo van a cuando tiene mucho exceso de grasa o cuando son de margarina se van a dar cuenta porque a veces uno cuando les está haciendo migas haciendo la miga les queda súper brillante que el queque no sea ni muy 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 grasoso tiene que tener su grasa normal y a la hora y tener más cuidado cuando se le agrega ya sea el dulce de leche o el queso crema con lo que vayan a armar la miga no se excedan mejor vayan agregando poquitos y vean que yo hice la bolita y que la bolita no me colapse ¿verdad? que la bolita mantenga su forma es mejor ¿qué pasa si me excedo y me quedo muy grasosa y eso no me queda manejable? coloca más migas de queque esa es la forma de solucionarlo entonces para los que me están preguntando el método de conservación y demás vamos a hacer lo siguiente yo le voy a colocar nos pregunta que si pueden usar una botellita de spray normal para usar ese polvo no es especial ese si es especial entonces chica no lo intenten ya yo me jalé una torta si no es como vean voy a enseñarles que es un atomizador yo ya lo intenté no tics vende esas botellitas son súper cómodas un atomizador cualquiera vean esto es un atomizador de líquido esta esto es de líquido de acuerdo esto y tiene por dentro espérese no la mola perdón tiene una para que digamos para que no se nos hagan enredos este yo lo uso para líquidos corrientes y estos son especiales voy a abrirlo para que vean esto solo tiene oro y está en seco voy a cubrirlo para que no se me haga un des aquí vean vean la estructura es diferente de acuerdo la estructura de un atomizador manual para matizadores en polvo es diferente vean que no tiene ningún tipo de se me está cayendo el oro en el suelo no tiene ningún tipo de jeringa o no como ese tubito de líquido pajitilla de succión ajá vean la diferencia y vean la de líquido para que vean que no es cualquier atomizador la de líquido es así y la de polvo es así no hay una manguera acá de acuerdo entonces esta para que ustedes vean la diferencia esta las consiguen en tips entonces voy a hacerles una demostración ah bueno y hay dos tamaños hay dos tamaños ¿cómo es que se llama el polvito para eso? matizador perlado estoy utilizando pero vean en tips también consiguen el oro y la plata en polvo y yo lo coloco acá cuando ustedes quieran hacer estos como les digo estos queques de lustre ustedes van aquí y en seco no tiene líquido es completamente en seco porque son especiales para polvos secos y cuando yo hago ese movimiento él va a salir entonces es no tiene líquido si ustedes quieren utilizar este esto le pueden colocar vodka o alcohol de 96 y lo iluyen pero lo pintan con una brochita y lo ponen acá en un platito eso si lo pueden hacer el oro y la plata se puede diluir con alcohol de 96 o con vodka o con esencia de limón eso ustedes lo pueden activar en líquido y pueden hacer otras cosas pero cuando queremos utilizar los polvos en seco tienen que ser esos aparatos especiales entonces cuando ya tenemos eso por ahí entendido voy a alpacar el queque para conservarlo se puede usar premezcla si pueden utilizar queque de premezcla listo bolsa ¿cuál la estoy utilizando? esa de Wilton que ya le quité el cosito es el empaque estas son especiales para empacar este tipo de productos los pueden conseguir en tips entonces ¿qué es lo que voy a hacer? forma de conservar apenas yo haga los k-pops vamos a empacarlos de inmediato vamos a empacarlos de inmediato para que primero tener buena manipulación voy a quitarle un poquito aquí el excedente de la bolsita lo más recto posible y así lo voy a empacar para entregarlo para venderlo para conservarlo lo voy a mantener así si usted lo quiere conservar manténgalo así los termino de hacer los empaca de inmediato y los mete en caja hermética máximo 3 días si estamos utilizando este tipo de relleno no se excedan con tantos días porque también el sabor puede cambiar y recuerden que es mejor trabajar con productos frescos para ofrecerle a nuestros clientes y que ellos tengan una bonita presentación y el producto fresco en la mejor manera posible ¿hay alguna otra duda? no entonces espero que les haya gustado los tips que les di hoy que les haya gustado el diseño y que con esto sea una base para que ustedes puedan hacer diferentes tipos de K-Pops en especial que ya aprovechando que viene el Día del Niño pueden conseguir fabulosos productos vean tips a mi me encantan los confititos que están llegando a tips por cierto ya nos llegó a los que nos gusta la temática de Halloween ya nos llegaron cortadores nos llegaron moldes cápsulas de papel de todo para los que les gusta celebrar con esa temática y ustedes saben que en nuestra hacienda siempre pueden encontrar productos productos de acetato pueden encontrar productos de silicón productos para pastelería para panadería para restaurante para hotelería también tenemos maquinaria y recuerden que nuestros números son al 2543-2100 o al 6130-0606 recuerden que cuando vean esa receta le dan click y los van a mandar directamente a todos los productos que yo utilicé nos pueden seguir en Instagram y en Youtube como Sin Secretos con Doris y como Tips Costa Rica que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!